A mi obispo peregrino yo le canto con el alma En este duro camino Cristo lo ha fortalecido Por caminos y cañada el siempre va caminando Llevando la buena nueva de Cristo resucitado Renovados a la luz del Espíritu Santo La iglesia va misionando junto a Monseñor Orlando Renovados a la luz del Espíritu Santo La iglesia va misionando junto a Monseñor Orlando En estos noventa años la iglesia en Matagalpa Junto a Monseñor Orlando sigue evangelizando Renovados a la luz del Espíritu Santo Por tu fernura y cariño te queremos, bispo amigo Renovados a la luz del Espíritu Santo La iglesia va misionando junto a Monseñor Orlando Renovados a la luz del Espíritu Santo La iglesia va misionando junto a Monseñor Orlando ¡Monseñor Orlando! ¡Monseñor Orlando! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! Tus consejos nos enseñan Ser humilde y sincero Perdonando al hermano aunque te hayan ofendido Dios Padre amó a su hijo Jesucristo también me ama Así dijo nuestro bispo a toda mi Nicaragua Renovados a la luz del Espíritu Santo La iglesia va misionando junto a Monseñor Orlando Renovados a la luz del Espíritu Santo La iglesia va misionando junto a Monseñor Orlando Con señal televisivo Y a través de la radio Hacemos una cadena para unirnos al obispo Para escuchar sus mensajes Que nos trae a los cristianos Orientando a su rebaño en sus derechos humanos Renovados a la luz del Espíritu Santo La iglesia va misionando junto a Monseñor Orlando Renovados a la luz del Espíritu Santo La iglesia va misionando junto a Monseñor Orlando Y también todos los laicos En estos noventa años Le pedimos a todo el clero cuidar siempre a sus ovejas Si alguno se ha descarriado Que salgamos a buscarlo Dejar la noventa y nueve y llevarlo a su rebaño Renovados a la luz del Espíritu Santo La iglesia va misionando junto a Monseñor Orlando Renovados a la luz del Espíritu Santo La iglesia va misionando junto a Monseñor Orlando Renovados a la luz del Espíritu Santo La iglesia va misionando junto a Monseñor Orlando